Este era el tipo de vídeos que compartían, ensalzando la figura de Hitler y buscando propagar su ideología. El líder al que ahora se ha localizado en Suiza tiene 29 años. Él es el autor de estos contenidos que empezó a difundir en su blog llamado Alerta Judiada, que traducía a más de 20 idiomas. Llegó a tener más de 5 canales a los que daba contenido, sobre todo vídeos, y llegó a tener más de 50.000 suscriptores. Pero quería que su mensaje llegara todavía más lejos, por eso se pone en contacto con tres chicos jóvenes y les ofrece llevar la rama en castellano de una de las webs neonazis más influyentes a nivel mundial. Ahora han sido detenidos en Barcelona, Tarragona y Zaragoza. Tres hombres muy jóvenes, de entre 21 y 23 años, que son los que desde España le facilitaban contenido en español para posteriormente difundirlo en esta página de Estados Unidos. Y esto es la web en cuestión, se llama The Daily Stormer Líderes en Contrasemitismo. Sus gestores ya anuncian aquí en la página que se ven habitualmente obligados a cambiar de dominio por lo que ellos llaman censura. El caso es que todos estos artículos tienen una fuerte carga antisemita, homófoba o racista. Basta con ver la agresividad verbal y visual de los titulares. Ahora la página ya no tiene ramificación española. A los detenidos se les acusa de incitar al odio y a la violencia en Internet. A los detenidos se les acusa de incitar al odio y a la violencia en Internet.